No muestra la actualización de iOS 18, no puede descargarlo, se queda atascado en la verificación de la actualización, iPhone se queda atascado en modo de recuperación, o en Apple Logo, etc. Estas son algunas de las situaciones inesperadas que puedes encontrar durante la instalación de iOS 18, lo que resulta en el fallo de la actualización de iOS 18. Si también has experimentado uno de los escenarios anteriores, entonces te ayudaremos. Hola chicos, bienvenidos al canal de Tenorshare. Haz una copia de seguridad antes de actualizar tu iPhone para proteger tus datos. La WWDC24 ha terminado y la beta de iOS 18 ya está disponible para descargar. Puedes empezar a experimentar las nuevas funciones de iOS 18. El sistema beta de iOS 18 recién lanzado puede ser inestable. A continuación, demostraremos cómo solucionar problemas que puedan surgir durante el proceso de actualización beta de iOS 18. Visita beta.apple.com si no encuentras la actualización beta de iOS 18 en configuración. Aquí puedes usar tu Apple ID para registrarte y obtener acceso a la beta de iOS 18. Después de iniciar sesión con tu Apple ID, tendrás acceso a la versión beta. Ve a Configuración, Actualización de software, selecciona Actualizaciones beta. Selecciona la versión iOS 18 Developer beta. Luego regresa y verás el aviso de actualización de iOS 18 beta disponible. Si encuentras un fallo de descarga al descargar iOS 18, necesitas intentar las siguientes soluciones. El primer paso es restablecer la configuración de red. La configuración de red incorrecta podría causar que la descarga del firmware falle. Necesitas abrir Configuración general. Luego seleccionar Transferir o Restablecer iPhone en la parte inferior y tocar en Restablecer. Restablezca Configuración de red y confirme de nuevo. Tras reiniciar tu iPhone, vuelve a conectarte a una red Wi-Fi operativa. Luego vuelve a abrir Actualización de software para descargar y actualizar a iOS 18 beta. Asegúrate de tener suficiente espacio en el iPhone para continuar. Necesitas verificar cuánto espacio de almacenamiento tiene actualmente tu iPhone. Para actualizar con éxito a iOS 18, necesitas tener al menos 16 GB de espacio libre en tu iPhone. Elimina los archivos innecesarios en tu dispositivo e intenta reiniciar tu dispositivo. Mantén presionados Bajar Volumen y Encendido para reiniciar. Desliza para apagar. Presiona y mantén el botón de Encendido para encender la pantalla negra. Luego vuelve a abrir Configuración e intenta descargar y actualizar a iOS 18 de nuevo. Espera un poco si las soluciones previas no actualizan tu iPhone. Actualmente, el paquete de firmware beta de iOS 18 aún no ha abierto el canal de actualización de la computadora. Espera a que se abra el canal beta de iOS 18 en la computadora y sigue el método indicado. Utiliza Tenorshare Reboot para actualizar a la beta de iOS 18. Reboot permite actualizar y degradar iOS y iPad OS. La computadora habilitará la actualización a iOS 18 para que puedas actualizar cuando se abra el canal de actualización. Puedes seleccionar la versión de iOS que necesitas actualizar y una vez que el canal esté abierto, puedes elegir iOS 18 beta aquí. Luego comienza a descargar el firmware de iOS 18. Después de que la descarga esté completa, puedes comenzar a instalar la actualización. Su dispositivo se apagará durante la actualización, que durará unos 10 minutos. Después de actualizar, configura el dispositivo y restaura los datos desde una copia de seguridad en transferir aplicaciones y datos. Esto completa la actualización beta de iOS 18. Actualización de iOS 18. Corrección de errores. Esperamos que el tutorial sea útil. Por favor, comparte tus preguntas sobre el uso de tu iPhone o iPad. Te ayudaremos activamente a resolverlos. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.